Cero, ok, ok ¡Ah! Bienvenidos Pixels, ahora aquí con ustedes en un episodio más de Resident Evil The Village Y aquí me encuentro en lo que parece ser como el centro de operaciones, yo supongo que de Chris, no lo sé Pero no me había dado cuenta que habían puesto aquí Como los diferentes íconos de las diferentes familias, Dimitrescu ya no existe Queda este gigantón, de este lado tenemos al hombre lobo y a la muñeca esa toda tétrica Y obviamente al centro está la super bruja esta Ya Pixels, como recordarán, tenemos la llave alada Regresamos a la villa en el episodio anterior Y el día de hoy vamos a tratar de encontrar estas puertas que no hayamos abierto De entrada esta es la única que viene al momento a mi mente A ver Llave con insignia Y a ver que se va a desatar aquí ahora, Pixels Cuando empieza todo tan calladito es cuando me empiezo a tensionar ¡Pinche gallina! Oye, si mato a la gallina ¿Y esto? Cerrado por dentro A ver, vamos a checar bien que podemos encontrar aquí Digo, definitivamente estaba cerrado por alguna razón Sabemos que eso no lo debemos de destruir según el primer warning que encontramos en el pueblo Pero bueno, no hay de otra A ver, a ver, a ver Bueno, estos manchones de sangre algo deben de indicar ¿Están de acuerdo? No me va a salir ahorita un ¡Judir! A ver, del otro lado también hay una puerta Sí Es por aquí Va a estar lleno de lobos Lo puedo, pero acostar ¡Ah, su madre! ¡No lo había visto! ¿Qué pedo me sacó? ¡Perro asqueroso! ¡Porquería! Como que de repente nada más vi el ojo brillar Ok, bueno, sabemos que es el camino correcto cuando empezamos a ver todo esto Me preocupa esta zona porque recuerden que ya habíamos tenido como una invasión de lobos en el directo Mejor voy a cargar Esto se debe de poder mover de alguna forma Pues sí La cosa es como Dios, qué desmadre hay aquí ¿Otro peluche? ¿No les ha pasado así esos juegos que de repente los hacen brincar? ¿Qué feo se siente? Como que sufres un pequeño microinfarto Do not enter Ahí dice que no vayas y que no entres bajo ningún motivo Pero tú, ARP, obviamente lo primero que vas a hacer es ir a donde dice que no vayas ¡Al carajo ya! Esto no es inteligente bajo ningún motivo Y menos sabiendo Que estoy en territorio de lobos Ok, con cuidadito, con cuidadito, con cautela Pero rápido, como que en lo que agarro ¡Holy shit! ¡Iron Man! ¡Look out the window! ¿Cómo que look out the window? ¿Mira por afuera de la ventana? ¿Para qué quieren que vea por afuera de la ventana? Si solamente hay ¿O de qué ventana me habla? ¿Cero? Ok, ok ¡Ah! ¡Lo sabía, hijo de tu madre! ¡Perro asqueroso! ¡Ah! Todavía yo volteo ¡Soquete! ¡Ah, hijo de su madre! 070408 ¿Será eso? ¡Wow! ¡La Magnum! ¿Y esto? ¡Manivela de gato! ¡Por fin! Magnum y manivela de gato Ok Ya empiezo a escuchar cosas Me tienen rodeado, Pixels Ni madres ¡Ni madres! ¡Uy! ¡Judir! ¡No! ¡Ah! Bendito rifle De verdad Y pinches montoneros Aquí sí la voy a poder usar ¿O no? ¿Necesito un tipo de objeto? Pues ya lo tenemos ¿No? ¿No era este? ¡No! Creo que entonces Este objeto No es para eso Sino más bien Debe ser para este Gato mecánico Ahí está Ok Imagínate que ahorita Se me caiga Encima ¿Hay algo arriba del carro? ¿Qué? ¿Qué carajos? ¿Qué fue eso? Puta madre ¡Judir! ¡No manches! No queremos que aúlle Porque si no Van a venir Sus hermanos ¡Uy! ¡Qué pedo! ¿Qué les dan de comer Estos lobos aquí? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? No Vamos a revisar Primero este camino Los empiezo a escuchar Acá hay un montón De zonas Que Que revisar ¡Ah! ¡Qué tensión! ¡Güey! Hay sangre Digo nada más Lo menciono Para Estar consciente De que seguro Ahorita me van a poner Un pinche susto Seguro Seguro Está muy tranquilito Todo Estoy oyendo a un lobo Me voy a tragar ¿Este dibujo qué? ¿Este dibujo qué? Joder, joder, joder ¿Qué fue? Ah, pinche cochino Lo siento ¿Pero quién te manda? Ok Vamos a revisar esta parte Nada de nada Ahora sí Oh, no Oh, no Uy Me vio otro perro Ok Ya, fuera Ya no tengo balas de De mi escopeta Ya me las gasté todas, Pixels Cuidado, cuidado Y eso ¿Qué carajos es? Me lleva ¿Qué carajos es eso? Demonios ¿Y eso cómo se mata o qué? No sé qué sea, pero Que se joda Este es invencible Me lleva Te gastaste todas mis balas Porquería de lobo Todas mis balas se gastó Cerrado debido a la desaparición No me importa que esté cerrado Ya no está cerrado Ok Abre, abre No sé qué puedo encontrar aquí Qué bueno Balas Me urgían Manivela del pozo Excelente Oh, shoot ¿Por qué? ¿Por qué hay esto en el techo? Es un camino completo, eh Ay, güey Qué tensión Hoy hemos descubierto Bastantes cosas, Pixels ¿Ya vieron qué es? A ver, a ver, a ver, a ver Esta casa Nos permite brincar a este lado Cristal grande Muchos pollos Y seguramente ya podríamos abrir Esta reja Ahora ya tengo Para abrir los pozos Para subir a esta zona Que no habíamos revisado Para hacer más balas También, de hecho A ver, ¿por qué me dicen Que puedo subir aquí? ¿Será que esto me permite Regresar Un poquito sobre Mis pasos anteriores? Sí, claro Esto me permite Brincar de aquel lado Uy, allá veo el molino Ok Oh, shoot Ok, 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 ok ¿Qué hay ahí? No Uy, se comió a la dueña He sacrificado a dos cabras para madre Miranda Pues no sirvió de nada Las llaves aladas Es solo una de las piezas Se necesitan tres piezas Para completar la llave Ok Se ha combinado Con la llave alada Ahora ya tenemos La llave de cuatro alas Debería hablar con el duque Ajá Eso si nos permiten salir De manera normal, brother Ya tenemos esto Ahora sí Antes de hablar con el duque Yo creo que vamos a regresar A hacer un checkpoint Pixels Yo prefiero guardar mi archivo Calladito está aquí Pues muy bien Pixels Espero que hayan disfrutado De este episodio No olviden dejarme sus comentarios Darle like Y suscribirte al canal si te gustó Y nos vemos en la siguiente